Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo no Que me ha robado el corazón y no me queda nada más No, no vayas presumiendo no Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo no No, no vayas presumiendo no